¡Hola mis amores! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un unboxing de cositas de Aliexpress, así que si queréis ver lo que me ha llegado, voy a tener un montón de cositas que me han venido de Aliexpress, así que... ¡Uy! Por aquí sale ya una. Así que vamos a ir abriéndolo y descubriendo lo que nos ha venido. ¿Qué es esto? ¡Ah! Una brochita. ¡Qué raro! Una brochita. Otra brochita más en mi vida. A ver. Yo esta brochita creo que la usé para... ¡Uy! La usé. La compré para el maquillaje, pero no, no. Para el maquillaje no va a servir, para aplicar el maquillaje, ¿no? Tiene los pelitos muy sueltos. No está muy bien cortada, no sé si lo podéis ver ahí. No está muy bien cortada. Mmm... No... Bueno, para el colorete y eso puede venir, no bien. Es esta. Esto yo no me acuerdo ni que lo había pedido. ¿Qué lo pedí yo? Pues no sé ni lo que es. Ah, vale. Esto es... Creo yo. Vamos a abrirlo. Esto es... Y a verás. Esto es para hacerte el delineado. Mmm... No sé yo si esto funcionará. Ni menos en mi ojo. Y luego vienen plantillas... Bueno, vienen plantillas para... A ver. ¿Qué lo he hecho ahí? Vienen plantillas para hacerte diferentes delineados. Ahí. ¿Lo veis? Y bueno, vienen plantillas para hacerte estrellitas y corazones. No sé si podéis verla. Pues, bueno. Pues otra cosita que... Vamos a ver este. A ver el que trae. ¿Qué trae, eh? Otra brochita. ¡Ah! Otra brochita, otra brochita. Otra brochita. ¿No? ¿No está? A ver. Trae esta brochita. Esta brochita es... Talca, sí. A ver. Tiene súper envuelta. Es como... Es para llevar en el bolso. Digo yo. Es para llevar en el bolso, digo yo. Y... La sacamos. Y la montamos. Vale. No sé si podéis montar. Ni con pegamento. Listo. Así. 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 Una brochita. Pues yo creo que la voy a dejar así y no la voy a meter en el bolso. Porque yo esto no lo voy a usar en el bolso. Una brochita pequeñita. Súper mona. La verdad que es súper maja. Para irte de viaje, a lo mejor que no quieres que te ocupe el sitio. Pues está muy bien. Esta brochita. Y yo la voy a dejar así. Mira qué bonita. Es dorada y negra. Súper chula. La verdad que es muy bonita. Este es el collar que le vi a Vero, del vestido de Vero, que me copio de ella, de África. Me copio de laslo todo. Y este collar se lo vi a ella. Ay, precioso. A ver. Se entra las plumas arrugaditas. ¿Lo veis? Ay, 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 ay. Qué cosa más preciosa. Mirad qué cosa más divina, más preciosa. Como una camiseta negra de tirante. Esto tiene que quedar precioso y divino. Bueno, pues así. Tiene así como unos cristalitos. Y luego unas plumas. Que esto hay que ponerle peso aquí. Para que se asienten las plumas. Súper bonito. Súper colorido. Ahora para el verano. Para las noches de verano. Wow, me encanta. Me encanta este collar. La que salía, que ya salía del paquete. Venía el paquete casi abierto. No sé cómo nos harán que sacáis por el camino. Es estas orejitas. Son una monada. Son una monada. Mira qué cosita más mona. Súper bien. Ay, qué mona. Es plateada. Y no le falta ninguna perlita. Y no le falta ninguna perlita. Mirad. Una cucada. Tengo otra. Tengo otra. Tengo otra que ya me vino. Y ya la abrí. Que la habréis visto. En algún vídeo la tengo por aquí. Esta. Esta. Que también. Pues eso. Queda súper chuli. Pero cuando te quieres maquillar. Y recogerte al pelo. Queda genial. Vamos a abrir más cositas. Tengo por aquí ya los papeles abiertos. Esta. Esto es otra. Esto es otra de además. Pero esta fue a mi pequeño. A ver. Mirad qué monada. Ay, pues yo vea. Vea. Mira que a veces los chinos nos meten cositas. No, no metí nada. Es tan rosa. Ay. Además de pelito. Ay, ya vea. La tengo. La voy a abrir, eh. Lo estoy tirando todo por el suelo. Tengo aquí. Mirad. Veis que tiene como pelito de gatito. Como si fuera un gatito de pelito. Ay, como buenísimo. No sé si me lo había quedado ya. A mí no se lo enseño. ¿Ya veis? Es súper cookie. Me encanta. Esto está así. No se lo voy a poner. A ver. Me encanta, me encanta, me encanta. Qué más cositas. Vamos a abrir esta. Vale. Estos son unos collares que pedíos. Esto paga ya tan único que es de mis compis. Y es este. En la que sigáis a África se lo habréis visto. Es este tan chulísimo. Me encanta. Es como de cuerda y tiene luego aquí un entrelazado de colorines que, pues con cualquier camiseta es que te viene genial. Y da un toque precioso. Me encanta. Este es uno. Este es otro. Vamos a tirarlo. Luego se recoge. Este es otro. Mirad qué cosa más bonita. Esto en cualquier chiringo de la playa te cuesta 2 o 6 euros. Y creo que no valía ni 2. No lo recuerdo bien. Mira. Este es un rosa azul. Y luego llevan una cadenita en color oro. Y queda genial. Esto es que estos collares favorecen para el verano muchísimo. Bueno, que no lo puedo abrir ahora. Mirad. Es que favorece un montón. Y luego tiene la cadenita aquí. Que siempre te lo puedes poner un poquito más largo si tienes el cuello un poquito más grande. Así. Súper mono. Y todavía queda otro. Que lo he quitado por aquí. Y queda este. Que es también amarillo flúor. Yo pensaba que era un amarillo... Amarillo. Normal. Pero no. Ay, se me arrió. A ver. Así. Mirad qué cosa más bonita de gargantilla. Endorada con el cordón en amarillo flúor. Súper bonita. Súper... Es que te la puedes poner con cualquier cosa. Y ya te vistes. Me encanta esta... Estos tipos de gargantilla. Que es que... Por dos euros. Llevas algo bonito en el cuello. Y ya va... Que pareces otra cosa. Me encanta. Me parecen súper... Súper apañados. Aquí queda otro. Este... A ver qué es esto. Vale. Estos son dos pigmentos. Que dije que no iba a comprar más maquillaje en AliExpress. Pero bueno. Esto estaba muy bien de precio. No recuerdo cuánto era. Y me los cogí. Este en color rosita. Que es precioso. No sé si podéis verlo. No sé si podéis verlo. Un rosita bebé. Y este es como... Se llama... Este es el tono alfa. Y este es el tono... Lo digo ya porque... Está la papelera ahí. Y este es el tono... Tono, tono, tono... Ah no. Pues el tono alfa no. Vale. Este es el tono número 10. Y este es el tono número 1. Este sería un color cobre. A ver si podéis verla ahí. ¿Lo veis los dos? Son súper bonitos. Esto también se lo vi a alguien y se lo copié. Pero no me acuerdo a quién se lo vi. Bueno. Alguien se lo copió. Y ya por último este. A ver. Que nos trae... Uff. Si me lo cargo lo que sea. Mi funda de móvil. Mi funda de móvil. Pues bueno. Esta funda de móvil. ¿Dónde tengo yo mi móvil? No sé dónde tengo el móvil. Bueno. Pues esta es una funda para el iPhone 6. Para el 6S. Es como esta. Que ya os enseñé una vez. ¿Vale? Esta que tiene aquí el anillito. Que parece una conjuntada. Pero viene genial esto del anillito. Porque hay veces que llevas cosas en la mano. Y el móvil no sabes qué hacer con él. Porque no llevas ningún bolsillo y te lo pones así. Y lo llevas también en la mano. O estás hablando y... Y tienes que hacer otra cosa. Pues no sé. Que viene muy bien. Que a mí me encanta. Y he vuelto a comprarla. Es que a mí me encanta. Y he vuelto a comprarla. Pero como no había de la Hello Kitty. Esta es de la Kitty. Como veis. Esta es súper chuli. Súper mona. No había de la Kitty. Y me compré esta. Que es un poco aburreado. La carcasa es de esta. Es de la amiguita. Es transparente. Con el filito en rosa. Como veis la mía ya... Yo creo que tiene más de un... Sí, más de un medio. Igual tiene dos o tres meses. Y como veis. Mirad. Es que está... Como el primer día. Es verdad que el anillito ya no aprieta tanto. ¿Vale? Parece que se va a salir. Pero de momento no se ha salido. Y se me ha soltado la muñeca. Está súper bien pegada. Y este fue igual. Este viene... Como venía la otra. Venía suelto. Viene suelto. Le quitas el papelito este. Que tiene aquí. Y lo pones a la altura que tú quieres. ¿Vale? Y ya. Luego... Tiene aquí el anillito. Que viene genial. Incluso para apoyar el móvil. Yo por ejemplo... Apoyo el móvil así. ¡Ay! Apoyo el móvil así. Cuando quiero verlo. O incluso así. Es que... Yo lo utilizo... Es que no la... No quita esta funda. Ni la pienso quitar. Hasta que no se me rompa. Porque me encanta. Y bueno. Estas han sido todas las cositas que... Hemos venido a Lisfree. Tenía ansia ya viva por abrirla. Espero que os haya gustado. Que dejéis dedito arriba. Que compartáis. Que os suscribáis. Si... Que si sois nuevos en el canal. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besado. Un besado.